Música Dime que te sientas Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ya lo damos en 3, 2, 1 Aquí vamos de 10 a 0 Pegándole cualquiera, siendo el más rapero Vamos a jugar a la ruleta rusa A ver quién es más sincero O a ver quién le toca el tiro primero Con esas pinche rimas no pasas del cypher Chico, diste mucho que esperar y diste poco Por lo visto, este güey parece Como WandaVision La pusiste de muy mamona, pero no salió Mefisto Ya quiso tirar plomazo el engreído Bueno, creo que lo va a hacer por engresido Creo que yo sí tengo criterio Y no por serio, quiere decir que no tengo el precio Que te rape, rapee con el alma Me da lo mismo, porque cuando rapeo Yo causo un sismo Llevo días que no he dormido Es cuando rapeas con patrones completos Y el corazón vacío La ruleta rusa, pero eso es cinismo De hecho creo que a esto yo juego a lo mismo Como le explico a este canijo Acá jugamos a la ruleta rusa Pero con un espacio vacío No se lo pongan tan arrecho Acá tiramos placa Y quien se cubra el pecho Número, lo que me habla el maldito rey Aquí no es de 10 Hay 40 para sacar 16 Tengo 27 dentro de este round Pero ustedes son los que llorarán Al igual que el underdun Ey man Tú traes el 21 en la cinta Te llevaré a Tepito Pa' que aprendas del blackjack Con una ruleta quieren cortar esa vida Yo con la pipeta quiero cortar mi saliva Sabemos que no tenemos la misma indicativa Yo no uso las ruletas porque sí valoro mi vida Ella escucha como el chari siempre rapea y te premia De que sirve una ruleta Siempre traes la carga llena Este rapero yo lo pongo De que sirve tanta guanda Si tu visión te sacó del cosmos Eso es neta Mi rap se la fleta Voy a jugar a la ruleta con una escopeta Pero contigo primero puñetas Para que sepas que en Monterrey Todos se la fletan Ahora si no tienen nada no lo deben No tienen ninguno no se exceden Yo soy el Joker Vamos a jugar a ver quien quiere Tres tiros pa' mi Ahora quien puede ser jefe Quien puede ser jefe lo que dice este niño Pero rapea si la verdad parece chico Dices que rapeen con el alma Que eso está chido Pero cuando se pasan por mujer Güey no dicen lo mismo Dieron tres tiros y Cayeron abajo dentro Por la encía Si yo tiro balazos No es por insomnio La depresión viene de por vida De por vida Pero yo puedo hacerlo Y por supuesto que este rapper No puede viajar A mi mi género no me va a importar Es cuando tu ignorancia Le rinde culpa a tu mediocridad Y tú me sacó del cosmos Dice esta ramera Yo le pego Tú eres como un cualquiera Pero Cosmo se perdió Y si tu progreso no se nota Es porque Timmy pidió que no creciera Ey, no sé que es lo que ha mencionado Mi progreso tampoco se nota Porque como mejor callado Disculpa lo que has mencionado Tienes una escopeta Un acierto Y dos tiros palidiados La criticas pero bien Que quieres llevarla al baile Si la criticas puto Mejor cáile Porque yo soy alguien que es ciego y sordo ¿No sabes? En el rap no hay géneros Cuando se escribe en braille Braille y que se va Vas para el baile con la chica Yo con el diablo Y no hice ni bailar Entonces Dime quién es más viejo Si la enseñanza que me aportó O cómo le corté la edad Ey, escucha como tú te dices Si solo eres un zaramal Malba trucha Diablo y los patines Escucha Cómo lo puedo poner Con fluidez Quien quiera amarrarse un tiro Llamándose Kurt Cobain Tengo una escopeta Comprende mi pana Y te la presto Está tan deprimido Como Nirvana Te va a pasar mi pana Tu puto cráneo en la pared Es lo que te derrama No tiene ninguna Parece que no lo merece No tiene ninguno Créeme que poder carece Tú eres corcubén Lo que dice este ojete El único animal Que puede morir dos veces Ahora si lo tienes conmigo No se tiro Yo le pego claro Yo no soy un adivino Ruleta rusa Me dicen los niños Ha pasado el tiempo En la ruleta Charly's Gambino Charly's Gambino Lo que me dice Y que se jode No puedes darle con estilo Solo este topper Este simplemente es un mediocre Yo juego a la ruleta rusa Güey Pero juego como el joker No puedes darle Simplemente este carnal No dadlas con el estilo Simplemente está fatal Yo a ella güey No la quiero sacar a bailar Yo me voy con la gorda güey Y la gorda se mueve más La gorda se mueve más Que falta de criterio Y mediocridad Pero sin embargo Yo puedo venir Y entero Con toda la maldita vecindad Déjame sigo Y lo hago en verdad Que hable de tu género No está tan mal Si lo dijiste amiga Y créeme lo que está mal Que luces como recurso mental No fue recurso mental Y al instante se lo explico Porque este rapero A mí me da lo mismo Hablas de ruleta rusa En serio No soy un suicida güey Pues siempre me pego un tiro Obviamente que puedo hacerlo Porque este rapero Simplemente claro Que deliro Porque por supuesto Que me da lo mismo En 15 años No fueron 15 rosas Fueron 15 micros Pero eso no es extraordinario Rap real beat Del que no ves en el radio Como me hablan de la ruleta Si yo tengo a Jerón Y a Zidane jugando El partido en el mismo estadio Así que por favor Yo si te parto Sonés Estupideces No creces Te doy lo que mereces Ese güey murió dos veces Pero yo vi al gato De Scrodinger No sobrevivir siete veces Del gato no me andes hablando Que no lo veo Que si yo menciono gato Improvisan hasta el CEO No lo conozco Tampoco doy mi paseo De vallenato Hago un guato Y luego paso por recreo Me recreo No soy ordinario Es esencial Que lo transformen en batallas Que lo quieran indignar Tu no eres nadie Pa' hablar Y tampoco va a criticar Si tuvo que comer por mi Entonces no te sé alimentar Hablando de barrios Y luego se hacen güey O sea Porque no dan un buen nivel Ella es mujer Pero aquí hay inseguridad Si se pone un diudo de cobre La asaltan por el Y luego Que No tienes buenas razones Es más No son buenos En las improvisaciones Siete vidas Y cinco dimensiones Soy el pulpo póker Ocho corazones En el barrio vas a hablar Que el barrio en tu vida Puedes pisar Los que hablamos del barrio Mejor ni hacemos Son las acciones Que se pueden reflejar Y después hablan de armas Que las quieren disparar Que según se creen Muy verga Y la vida quieren quitar Si cuando se ponen verga Al final siempre los bajamos Y truenan cuando ven cohetes Como lo hizo Jürgen Damm Porque dijiste claro Que se te contesta Para que veas que el charis No se las prepara Y siempre te hay respuesta Que en el quince años Tú eres la respuesta Pues deja de calarte Le hallas tu última muñeca No entiendes Este rap que tú me quieres contestar Sabemos que en esto lo hago Para improvisar Que por mujer Me quieres tirar Eres la mujer En la ciudad de México Sufres por tu inseguridad Tu inseguridad La inseguridad de todas Las mujeres que están caminando Por ahora Porque ahora en todo el mundo Hay pura inseguridad No se porque mierda No cuidan Si las quieren amar Este es el día Que voy a lanzar la filosofía Tú eres el gato Te voy a alimentar Con mi porquería Tanto puto flow Que yo traía Y tus nueve corazones Que te los rompo En el mismo día